La ciudad de Cerrito, en el departamento de Niembuco, tiene mucho que mostrar en Descubriendo el País. Acompáñenos con estas imágenes. A ti Cerrito la linda, la simpatita y coqueta, la sur la única perla, carismática y remota. En tu paraíso de ensueño, a orillas del Paraná, hermoso vergel sureño, inigualable solar. Quisiera volver un día y en ti poder reposar. A ti Cerrito la linda, la simpatita y coqueta, la luna se ha enamorado de tu laguna sirena. Y yo me quedé prendado de esa tu linda morena, de cintura cimbreante y de mirada serena. A ti Cerrito la linda, la simpatita y coqueta, la simpatita y coqueta, la simpatita y coqueta. La luna se ha enamorado de tu laguna sirena. Y yo me quedé prendado de esa tu linda morena, de cintura cimbreante y de mirada serena. Quisiera volver un día y en ti poder reposar. Por primera vez llegamos con Descubriendo el País a Isla Boca, apenas 3 kilómetros del casco urbano de la ciudad de Cerrito. Y nos encontramos con una personalidad muy importante de nuestro querido Paraguay. ¿Qué tal? ¿Cómo está, diputado? ¿Qué tal? Realmente es un placer encontrarles por acá y que realmente a través de estos medios puedan promocionar un poco estos lugares paradisiacos que tenemos acá en el departamento de Ñembucut. Cierto, estamos hoy en Cerrito, en una de las islas. Esta isla se llama Isla Boca. Tenemos la isla Pombero también que se llega en lancha, en embarcación. Y bueno, ahora que se está trabajando para lo que va a ser el festival esta noche en la Laguna Sirena, ¿verdad? Es realmente un festival muy importante. Tenemos entendido que va a llegar ya está el gobernador también acá, el señor Luis Benítez. Están otras autoridades de Misiones y de otros departamentos que van a venir a compartir. Y aparte ya aprovechar que se levantó la veda, donde acá en Cerrito también tenemos uno de los mejores lugares del departamento de Ñembucut para la pesca. Entonces tenemos muchos atractivos acá en el departamento de Ñembucut. Y bueno, lo importante es explotar un poco eso, pues entendemos que genera muchísimas oportunidades, muchísima fuente de trabajo lo que es el turismo. ¿Qué asfaltaría para que esto se conozca más en nuestro país? Porque hoy encontramos a una persona joven que es primera vez que viene a conocer la isla Pombero y es de San Ignacio Misiones. ¿Qué falta para que la gente pueda conocer y pueda visitar más los lugares turísticos en Paraguay? Yo creo que promocionar un poco más, ¿verdad? A través del Ministerio de Turismo, a través de los medios de comunicación. Realmente yo celebro, te decía recién fuera de cámara, que la gente a veces está cansado de ver solamente noticias feas, noticias malas. Y que quiere ver un poco los sábados, los domingos, lo que ocurre y lo que hay realmente dentro de nuestro país. Tenemos lugares tan lindos, no solamente acá en el departamento de Ñembucut que podemos explotar, sino en toda la República del Paraguay y donde podemos salir a hacer turismo interno. Hoy nosotros acá compartiendo con la familia. Realmente, aparte de todos los atractivos turísticos de la playa, la buena pesca, lugares históricos que tienen en el departamento de Ñembucut. La gente cordial. La gente cordial y algo muy esencial que busca también la gente es la seguridad. La seguridad es, creo que el departamento de Ñembucut es uno de los departamentos más seguros, sigue siendo uno de los departamentos más seguros en el país. Y creo que eso la gente también valora muchísimo. Aparte, como dijiste, la cordialidad de la gente, ¿verdad? Si bien Pilar lo está caracterizado o lleva los nombres de la ciudad, la cordialidad, yo creo que eso se traslada en todo el departamento. Y hoy realmente celebramos nosotros que la gente venga a conocer todas estas bellezas naturales. Yo hablaba con el intendente, que es un amigo mío también, su hijo también, que fue intendente, que cuidemos estos lugares, que concienticemos a la gente, que no tiren las latas de cerveza, las botellas, los vasitos de plástico en estos lugares, porque realmente es lo que después lleva y descompone estos lugares. Hoy estamos acá sobre el Paraná. Esto es impagable, invaluable lo que podemos disfrutar. Hoy tenemos una carrera de motocross enseguida acá al lado de la playa, de Cuasi también. Yo justamente le traje la compañía a mi hijo porque él es corredor también. Entonces aprovechamos y vinimos hoy a compartir con la familia. Realmente muy felices de estar acá y venir a encontrarle a tanta gente. 15 años estamos recorriendo el departamento de Yembucú, pero esto que hoy vinimos a descubrir, la playa, hermosa playa que estaba escondidita, ¿qué le decís a los inversionistas, especialmente nacional? Es lo que falta también un poco acá en Cerrito. Nosotros queríamos quedarnos a dormir hoy, ver el festival, pero ya va a ser difícil porque ya no hay infraestructura. Realmente que apunte, yo creo que Cerrito es un lugar donde va a explotar todavía mucho más, donde va a crecer mucho más y creo que se puede convertir en un lugar turístico donde mucha gente venga a visitar. Yo creo que cualquier inversión creo que va a ser rentable acá en la ciudad de Cerrito. Ustedes vieron hoy dos aviones, creo que la semana pasada yo estuve también por acá. Habían como cinco aviones, evidentemente la gente ya viene por aire también acá a visitar. El secreto, el secreto diputado, es la necesidad de la ruta, esa ruta Jorge y Aguña, campaña. Así mismo, yo creo que una vez que se pueda lograr eso, yo creo que Cerrito y el departamento de Ñenbucú va a despegar realmente como nosotros estamos esperando. Imagínate hoy con esta ruta nomás que se está construyendo para llegar a Pilamo, está a dos horas de la capital del país, a 220 kilómetros, bordeando el río Paraguay, la vista que va a tener esa ruta, inclusive una parte importante de esta ruta también sobre pilotes de hormigón armado. Entonces, realmente Ñenbucú tiende a hacerse durante uno de los departamentos que más va a crecer en estos años en la República del Paraguay. Bueno, los trabajos más importantes lo está haciendo el diputado y el presidente de la Cámara de Diputados. Así es que, ¿estamos seguros de que esto sí se va a realizar? Estamos seguros, sí. Prácticamente gran parte de lo que te conté ya se está realizando, gestiones que vinimos realizando nosotros desde el gobierno anterior con el expresidente Horacio Cartes y que hoy se están continuando. Gracias a Dios, el gobierno del presidente Mario Audo Benítez está continuando con estas obras, la culminación del puerto de la ANNP, la ampliación de ese puerto, el acceso circunvalatorio y muchas otras obras que realmente están llevando a que Ñenbucú esté creciendo en momentos acelerados. Realmente nosotros estamos muy contentos con eso, pero sabemos también que falta mucho todavía por invertir y para eso vamos a seguir peleando nosotros del cargo que nos toca ocupar. Muchísimas gracias y felicitaciones por estar aquí. No, gracias a ustedes por la visita y bueno, esperamos que se repita de todo. Gracias, descubriendo el país. Con ojos, con ojos, suelo mirar. Realmente, muy buen programa. Gracias a ustedes. Para promocionar su comunidad, su fiesta patronal, fundacional y tradición paraguaya, llámenos al 0981 40 45 15. No se muevan, que ya volvemos con más Descubriendo el País. Gracias. 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 Gracias.